Si lastimas a un amor que da una herida Si lastimas a una flor se marquita Así traigo a mi corazón herido Porque tú lastimaste mi cariño He luchado por hallar en mi consuelo He tratado de olvidarte y no puedo Te has quedado muy adentro para siempre Y no puedo ya sacarte de mi mente Pagaré por el mundo sin consuelo Con la fe de algún día volverte a ver Pagaré como pájaro sin rumbo Y no olvides que en mi mente existes tú Pagaré por el mundo sin consuelo Con la fe de algún día volverte a ver Pagaré por el mundo sin consuelo 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 Gracias por ver el video